Hay tres clases, que son los soñadores, son aquellos que tienen sueños, objetivos, pero no lo plasman en la vida real, no lo plasman en su cotidiano vivir. También hay los activistas, los activistas son aquellos que tienen ideas, tienen sueños, pero sí lo plasman, sí lo realizan. Y los jóvenes vulnerables son aquellos que se dejan manejar, son muy fáciles de ser manejados, que pueden ser llevados a un lado bueno o a un lado negativo. Los jóvenes en Bolivia somos personas que tenemos problemas, pero también tenemos que tratar de superarlos, tenemos que tratar de sacar adelante a Bolivia, tratamos de que la sexualidad no sea un tabú, sino que sea algo que sea normal de hablar y que sea algo que lleve a Bolivia a un lugar bien y que ya no haya embarazos no deseados. Los tipos de jóvenes, los informados y los que no están informados, los informados saben muy bien que los que son los que progresan también tienen la capacidad de, es decir, planifican su diario vivir y los que no están informados, es decir, no terminan ni el colegio, ni siquiera terminan el colegio, se quedan donde están, ya no, ya tienen sus esposas, ya tienen sus hijos, es ahí decir. La mayoría son cerrados, otros son abiertos, otros son muy tímidos, otros creen que lo que ellos saben es lo único que interesa. Lo que ellos no conocen son sus derechos, como son con los derechos sexuales y reproductivos, ellos no conocen, no conocen el poder elegir una pareja, el poder expresar libremente sus afectos, no conocen este tipo de cosas. Y su ignorancia, por así decirlo, no los deja avanzar, la mayoría se queda atascados, otros tienen sueños que quieren cumplir pero se embarazan y no logran, porque no conocen estos temas. Las actividades que realizamos son ferias, talleres, marchas y también réplicas, las réplicas las hacemos de par a par, entonces de joven a joven, porque para nosotros es mejor que llegue la información de joven a joven así, así es con más confianza. Porque sabemos que el tema de sexualidad es muy difícil, es un tabú hablar con nuestros padres, porque antiguamente era prohibido hablar para nuestros padres, entonces es mejor la facilidad de par a par. Lo que tratamos de hacer con la organización en la que estoy, que es la organización Ider Amigo, es que conozcan, abarcamos nosotros los temas de sexuales y reproductivos, violencia en la mujer y los embarazos no deseados, esos son los temas que abarcamos, queremos que llegara a los demás, llegara a los adolescentes de par a par y que conozcan sobre esto y puedan realizar su plan de vida, realizar lo que quieren y continuar con sus sueños. En la organización tratamos, primero nos han enseñado que tenemos que hablar con nuestros compañeros, con las personas que nos rodean, tratar de ayudarles, si tienen algún problema, tratar de ayudarles y decirles que tienes solución, porque no tienes una solución, pero simplemente tratar de buscar, el Gregoria pasa, tratar de buscar mayor que ya no haya violencia hacia las mujeres, porque en esta problemática siempre se trata sobre las mujeres, quienes son las más vulnerables somos nosotras, nosotros somos quienes terminamos mal al final, porque aquí los hombres se hacen a un lado cuando queda embarazada la chica, entonces nosotros el Gregoria pasa, trata de que ya no haya más mujeres maltratadas, el Gregoria pasa, trata de que sepamos sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.